de la visión. Tienen como objeto que los nuevos concejales conozcan cuál es el desarrollo, cuál es la dimensión, cuál es el proceso histórico que ha llevado a cabo este yacimiento. Este yacimiento es producto de la lucha de la gente de Cutralcó. Hay que administrarlo seriamente. Nosotros siempre lo hemos administrado de manera responsable, siempre con programas precisos, con objetivos y con una disciplina en cuanto a la exigencia de la empresa y la empresa para con nosotros también en el cumplimiento de los objetivos que se plantean año a año. Y bueno, este año superamos el mes pasado el tope, digamos, de producción que fue de 10 millones de metros cúbicos diarios y eso para nosotros es muy auspicioso, ¿no? Que se le pueda proveer a la Argentina el gas natural y que también hay que decir lo que es proceso de la macro política económica respecto de la matriz energética, ya que gran parte del gas está subsidiado por Nación, que es lo que nos va a permitir primero sacar el gas y después hacer inversiones para que las empresas se animen a hacer inversiones y puedan generar producción, economía, pero a la vez trabajo. Mucho trabajo porque se preparó más de 10 pozos este año, se terminó la planta el año pasado, donde hubo una gran cantidad de empleados y de compañeros trabajadores que pudieron ver, digamos, en el terreno de lo que se hace en el Manguyo. Así que, bueno, muy orgulloso y reitero, tenemos por objeto que nuestros concejales puedan conocer in situ cuál es la realidad y se pueda explicarle a la gente que esto hay que defender, hay que defender el cutreco, defender la economía y también defender el subsidio al gas, porque el subsidio al gas hace que las empresas puedan invertir. Si no, sería imposible que Argentina pueda tener gas en invierno. Bien, ¿se va a volver a repetir nuevamente la visita? No, por ahora no. Ya teníamos como objetivo, reitero, que los concejales conozcan la realidad y ya no, creo que Plaza Wincule seguramente hará su visita y estamos esperando la próxima presentación del programa de inversiones para el año que viene, donde vamos a consensuar con la empresa seguramente cómo va a seguir el desarrollo. Esperemos que el desarrollo de la macroeconomía energética argentina tenga esta dirección y esta marcha para seguir teniendo trabajo. Nosotros decimos, hay que cuidar el trabajo y cuidar la producción y cuidar, digamos, la energía para nuestro patrio.